Obviamente de repente nos complican porque hay que cambiar la ropa, hay que renovarla o a lo mejor tenemos alguna fiesta y no sabemos qué ponernos y encontrar lugares donde nos entreguen varias opciones y a precios convenientes no tiene precio. Oye, eso es maravilloso y es lo que nos tiene de sorpresa a esta hora de la mañana Katy Tolosa, quien junto a Andrés Soñate se fueron para que puedan Looking Fashion. Queremos todos vernos Fashion Poo. Katy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va chiquillos? Pero claro, Cami, por supuesto. Oye, después de las fiestas, sin duda, yo creo que muchos van a quedar resentidos económicamente, se va a disfrutar, se va a gozar de estas fiestas patrias y después finalmente uno quiere quizás también buscar una prenda bonita, comienzan las temperaturas agradables y también aquellas personas, los emprendedores, emprendimientos que van a ir surgiendo post-fiestas, sin duda, esta es una alternativa. Atención ahí en la casa, señora, señor joven emprendedor. Oye, tenemos un datazo para esta mañana, acá en Matinal Nuestra Casa, vamos a presentarles Looking Fashion, ubicado en Lincoln, 470, entre O'Higgins y Barros Arana. Ustedes se van a dar cuenta de una tienda hermosa, a simple vista, blanca, inmaculada, pero también bastante iluminada y con una cantidad de marcas de gran categoría a nivel mundial. Y vamos a conversar un poquito con Hernán Letelier, es el creador de Looking Fashion. Hola, Hernán. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por visitarnos. Y para poder mostrarles en Matinal Nuestra Casa, toda la gente en la región del Bio Bio, esta tienda, finalmente, de moda sustentable, que finalmente viene a revolucionar un poco la moda acá en Concepción. Sí, así es. Mira, es un modelo de negocio muy interesante. Nosotros partimos en la ciudad de Santiago, luego Concepción, esta es nuestra segunda tienda. Nos ha ido muy bien, como bien mencionaste tú, los emprendedores son los más beneficiados. ¿Por qué? Porque es una tienda de ropa que atiende desde cliente final hasta emprendedores. ¿Qué significa? Que todas las personas que quieren comprar en nuestra tienda pueden comprar al valor kilo de un producto, que es un modelo que viene como a romper todas las barreras. ¿Por qué? Porque acá no te interesa, o a nosotros como marca, no vamos por la marca puntual o específica, sino que vamos por el volumen. Entonces, todas las personas, por ejemplo, que en esta temporada quieren comprar, o todas las personas que son nuestros clientes, ya sea cliente final o cliente mayorista o emprendedores, pueden comprar por kilo. No sé si quieres avanzar un poco, te muestro un poco la tienda. Vamos a mostrarles esta tienda ubicada, ya lo decíamos, en Lincoln, ya en 470 y de alguna manera estamos en el segundo piso. En este segundo piso ustedes van a encontrar una variedad de productos. ¿De qué categoría, Hernán? Mira, toda la ropa que nosotros trabajamos es ropa de primera y ropa premium. Ya todos los fardos de acá de este sector, que es el segundo piso, se abren en forma directa en los cajones. Entonces, igual van a encontrar o pudieran encontrar algún tipo de prenda con algún detalle, pero son mínimos. Ya nuestros productos es de primera y premium. Ahora bien, te quería mostrar, por ejemplo, acá está dividida la tienda en varias secciones. Sección dama, en el costado puedes encontrar blusas, polerones, está muy definido. Sí, tremenda opción, Katy y Tolosa. Ya estamos revisando el Instagram también para que puedan encontrar las ofertas que hay, los productos que van llegando, las opciones que tienen, por supuesto, su dirección para poder ponernos en contacto, tal vez, emprendedores que quieren también a lo mejor tener ahí un trato directo y, por supuesto, una tremenda opción para ahorrarnos unas luquitas camisular. Link, ya en 470, pleno centro de Concepción, vas a encontrar esta tremenda oportunidad que es Looking Fashion, para que encuentres además tu identidad. Qué importante es eso, porque hoy día también nos encontramos de pronto con las ofertas del retail, por ejemplo. ¿Dónde sabemos es la ropa? Si bien puede ser muy bonita, sabemos que es en serie por mucho. Acá tenemos la oportunidad de encontrar esa joyita, esa joyita que andabas buscando, que te representa plenamente y que no vas a encontrar en nadie más. Y además, marcas, de repente te encontré con incluso marcas denominadas de lujo que las puedes encontrar a tremendos precios. Sí, es cosa de día vitriniano. Sí, exactamente. Para aquellas personas, entonces, que quieren poder tener este acceso a ropa buenísima, de alta calidad, además que viene visada también por aquellas personas que son parte del equipo de Looking Fashion. No es como que llegue la ropa y listo, no más, no. Se revisa, también hay un proceso para que tengas una tremenda experiencia al momento de comprar, que sientas que estás comprando ropa de lujo en un lugar de lujo. Y perdona, pero claro, ya nos desconectamos de esa ropa americana que había antes, pasada en el INAH, donde tenía que ir a buscar, a vichinear, ahí en un tremendo mar de ropa. Aquí tenemos obviamente todo ordenadito, de buena calidad. Mira, Docker ahí también, una tremenda marca de pantalones para hombres, distintos colores, distintas opciones y cosas que de repente no vas a encontrar en el comercio normal. No, eso es lo mejor de todo. Ahí tienen, bueno, para todos los gustos, para todas las tallas también, para todos los bolsillos, porque hay distintos tipos también de pesaje que tú puedes hacer. Está el premium, está el otro, cierto, que es de un precio quizás un poquito más bajo, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, box premium de 10 kilos sería el precio justamente porque puedes ir armando tu propia cajita, ¿no? Tu propia bolsita de pesaje. Mira, el kilo de ropa desde 4.990 pesos lo puedes encontrar y en un kilito de ropa sabemos que podemos tener hartas cosas. Claro, y ahí, bueno, lo deseamos, para quienes quieren buscar a lo mejor su opción propia de vestimenta para renovar su closet o también para hacer algún emprendimiento. No es malo también esa idea de que muchas personas aprovechan también y llevan a lugares donde tal vez no llegan mucho a las tiendas. Eso es muy cierto. Hay quienes buscan tremendas alternativas. ¿Sabes dónde también? O sea, ¿cuándo también viene muy bien esto? ¿Dónde? Cuando andas buscando, por ejemplo, no sé, algo como estilo de Halloween, pero que no sea 100% un disfraz. Claro. Sino que necesitas esa prenda que te falta, por ejemplo, una camisa setentera para disfrazarse de estilo hippie o también de estilo disco, por ejemplo. Por ejemplo, esas son buenas picadas, así que ahí tienen un buen datito, por ejemplo, para eso. O esas blusas que son como medias góticas. Y a propósito de las R's, está reciclar, reducir, pero también reutilizar. Y ahí está Cati y Tolosa para seguir dándonos este tremendo datito de looking fashion, Cati, porque sigues vitrineando tú, ¿ah? ¿Sabes qué? Hernán Letelier, creador de looking fashion, nos acompaña en esta oportunidad de hoy. Primero, gracias. Y también le llegaron unos regalitos adelantados. Está de cumpleaños, ¿eh? Sí, estamos de cumpleaños. Oye, pero mira, vamos a volver a lo laboral, a lo estrictamente laboral. Y te quería comentar que a mi espalda se encuentra, ¿cierto?, el pendón de una de las marcas con las cuales nosotros también apoyamos a los emprendedores porque les regalamos la pasarela de pago, el POS de Transbank. Estamos con un convenio por este mes para los emprendedores. Pero te quiero hacer una invitación a nuestro primer piso donde vamos a encontrar todas las marcas más premium, planchadas, presentadas y listas para ser usadas. ¿Qué te parece? Vamos a verlo entonces. Pasemos entonces a mirar. Vamos con Andrés aquí ingresando a este primer piso donde está la ropa premium. Ropa de calidad, ropa planchadita, bonita, sanitizada. Todo, todo, pero bastante lindo. Mira, 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 mira. Acá de la tienda te puedes encontrar, ¿cierto?, con suéteres de dama, vestidos, pantalones, polar. En el primer sector está toda la ropa de dama. Después a mi mano derecha también tenemos toda la ropa de varón. Oye. Camisas, guayaberas. Mira, mira qué lindo, qué hermoso. Oye, ¿a la hombre le gustan las guayaberas? Sí. ¿La llevan acá por lo menos en consenso? Sí, con supuesto. A todo el hombre le encanta la guayabera. Te quería proponer algo. Hagamos el ejercicio para que veamos cuánto pesa esta guayabera. ¿Ya? ¿Te parece? A ver, espérate. Yo creo que pesa unos 200 gramos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Mira. Oye, mira, está el amigo de la ropa premium. Ahí está, mira qué lindo. Este es con el alien. Vamos a... Tenemos aquí la pesa. Ya, mira, mira, mira. Aquí pasa para acá, pasa para acá. ¿Cierto? De 9.990 vamos a pesar la guayabera. Y pesaba efectivamente 150 gramos. Oye, no estuve tan lejos. Así es. Por 1.499 pesos tú te llevas esa guayabera acá en el espacio de 9.990. Ahora bien, si esa guayabera tú la consigues en el segundo nivel y te la puedes llevar por tan solo 749 pesos. Claro, en el segundo piso está toda la ropa de 4.990 pesos por el kilo. Pero acá estamos hablando de una ropa que es de mayor categoría, de una mejor condición. Y que también finalmente hay buenas marcas. Oye, esta, por favor, cuéntalo. Yo me estaba preguntando, ¿cierto? Por ropa de varón. Acá tienes una polera que es Calvin Klein, que es como para la temporada, una talla XL. Eso te quería mencionar. Acá tenemos tallas que van desde la S hasta la XXL, 3XL. Para todos los extra lindos también, por supuesto. Y esa polera, por ejemplo, Calvin Klein, pesa 250 gramos. Y acá en el espacio de 9.990 te queda por tan solo 2.498 pesos. Espérate, una ropa, una prenda Calvin Klein. Vamos a mostrar, nos estamos haciendo broma, pero mira, es una XL Calvin Klein original. Y por solamente menos de 3.000 pesos. Oye, pero qué locura. 2.498. Maravilloso. Ya, ¿tú habías visto un vestido delante? No sé dónde lo dejé, pero parece que lo dejé por acá. Yo me estaba echando en el canastito, empecé a llevar un par de prendas y dije, estas son las que tenemos que mostrar acá en Matina en nuestra casa, modo verano, por supuesto, para leer noticias de la mañana, chiquito. Mira, este enterito, por ejemplo, te lo llevas por tan solo 4.995. Mira. 4.995 porque pesa 500 gramos. Oye, pero acá todo depende finalmente del peso, del valor del kilo, que en este caso, por ejemplo, mira qué cosa más linda para las guaguas ahora que comienza la lluvia a retirarse, menos mal, ahora que se va a septiembre, pero igual pueden quedar para la próxima temporada de invierno. Oye, Hernán. Tenemos concurso. Tenemos concurso, pero también, sobre todo, queremos contarle a la gente que finalmente ustedes llevan un tiempo acá. Mira, ha llegado mucha gente. ¿Quién es ese público? ¿Quiénes han llegado? Hay señoras, hay caballeros. Mira, nuestro público de la mañana generalmente son los emprendedores. Ellos que vienen a reponer su negocio, vienen a hacer sus compras, ¿cierto?, para el día a día. Ellos son nuestro público cautivo ya. Por eso te comentaba, porque hay mucha gente que compraba fardos cerrados y no les salía cuenta porque venía a comer, venía a ropa dañada, o no puedes elegir el mix de una tienda. Acá lo puedes elegir y vas a pagar el valor fardo dependiendo si lo compras en el espacio de 9.990 o de 4.990, pero siempre tu margen de utilidad para ellos es superior al 100%, ¿te fijas? Y en el espacio de 9.990, si tú te das cuenta, toda la ropa está planchada. Entonces, es llegar y colgar en sus tiendas. Entonces, si quieres avanzamos con el concurso porque yo estoy un poco ansioso por nombrarlo o nuestros emprendedores ahí deben estar viéndonos también, ¿cierto? Por supuesto. Estamos completamente en vivo y queremos contarles a ustedes que hay concurso... ¿Qué se trata? Por favor, rodoble tambor. Como una forma de apoyar a los emprendedores de la región y como todos sabemos que la situación económica está un poco difícil, nosotros vamos a regalar dos box de 5 kilos de ropa del espacio de 4.990 para las personas que quieren participar tienen que seguir a Looking Fashion en sus redes sociales, tienen que seguirlos a ustedes, ¿cierto? Contar la historia de por qué se quieren ganar ese premio y en forma interna los vamos a contactar, ¿verdad? Para que ellos puedan adquirir, ¿cierto? Este box emprendedor y cuando ellos vengan a retirar poder orientarlos cómo hacer que su negocio siga siendo sustentable y poder darles una orientación de cómo potenciar más su negocio. Pero es fantástico porque finalmente no solamente ustedes ofrecen productos de calidad, bonitos, hermosos, finalmente también ustedes van apoyando, impulsando a nuevos emprendedores que vayan surgiendo a través de la moda sustentable. Así es. Bueno, y mira, a mi espalda tenemos al marcianito, no sé si lo quieres mostrar. Nuestro marcianito se pasea, ¿cierto? Por todo el centro de construcción. Sí, ayer nos etiquetaron ahí unos videos de redes sociales porque decían que los marcianos lo habían visto en México y nosotros los teníamos trabajando. Así que ahí está nuestro marciano que está por el centro de concepción, ¿cierto? Para que lo identifiquen y que lo identifiquen, ¿cierto? Y para que además hay un código QR en la paleta del marciano donde ellos puedan descargar un cupón de descuento que esa es una tremenda novedad para los emprendedores y para el cliente final. Así que siempre cuando tengan cerca al marciano escaleen el QR porque pueden optar a un montón de beneficios dentro de Look and Fashion. Oye, ¿por qué se mueve el marciano? Marciano se mueve por Lincoian, se mueve por barro, se mueve por la plaza de armas. El marciano está a todos lados. Omnipresente. Omnipresente, sí. Es un marciano. Perfecto. Oye, Hernán, maravillosa la oportunidad de poder conocer la tienda Looking Fashion Lincoian 470 entre O'Higgins y Barros Arana. Prendas de gran categoría y nosotros estuvimos viendo. Hay muchos, muchos tesoros que finalmente uno puede recuperar y también que sirvan como una inversión para aquellas personas que sientan esta necesidad de querer emprender a través de la moda sustentable. Te agradecemos enormemente, Hernán, esta oportunidad. Y bueno, reiteremos el concurso porque si se conectaron recién a Matina de Nuestra Casa, pongan atención porque hay concurso para poder surgir, no solamente con un emprendimiento, sino también para poder ganar esta maravillosa oportunidad de tener una ropa bonita también. Puede ser para vestirse para septiembre, para el verano. De todas maneras, este concurso está enfocado en todos nuestros seguidores, finalmente, que son nuestro público, que son las personas que nos quieren. Y nosotros queremos regalorearnos también porque sabemos que septiembre ha sido un mes difícil. Así que dos Vox Emprendedores, ¿cierto? Están en concurso, se los pueden ganar, tienen que seguir en nuestras redes sociales y recuerden, estamos en Lincolnian 470, acá en pleno centro de Concepción y en Santiago, en Huérfanos 1055, en pleno centro de Santiago también. Muchas gracias. Siguiendo entonces Matina de Nuestra Casa y Looking Fashion a través de Instagram pueden ser parte de este concurso maravilloso. Así que ese era el datito de esta mañana, chiquillos. Te pasaste. Yo ya estoy participando. Estoy participando, pero no podemos nosotros. No puedo participar, sino me encantaría. Gracias, Katy, porque sí estábamos revisando precisamente que hay varias personas ya que están sumando sus comentarios. Sí, pues, para que vayan a nuestra publicación. Ahí está nuestra publicación. Ya hay varios comentarios ya que quieren participar, Cami. Oye, es que ¿qué no se va a querer ganar una box de 5 kilos de ropa? Oye, y además de la mano de Looking Fashion que están ubicados, recuerden, en Lincolnian 470 en Concepción, con grandes premios para emprender en el negocio de moda sustentable, donde los dos ganadores van a poder elegir en el sector de ropa por kilo de 4.990 pesos hasta 5 kilos de ropa para iniciar su rendimiento, Lucho. Mira, ¿qué hay que hacer? Para participar debes seguir a lookingfashion.cl y contar cómo celebrarás fiestas patrias. Este sorteo lo vamos a hacer hoy, como dijo mi amigo. Hoy lo vamos a hacer, así que atentos durante toda esta mañana porque ahí en cualquier momento vamos a hacer este sorteo. Todavía tienen tiempo para participar, ya se van sumando. Mira, celebramos en familia, comiendo rico, con mi familia, full casita, y así van sumando, casi todo con familiares. Exacto, por supuesto, y nosotros queremos estar atentos a sus mensajitos, a sus comentarios. Recuerden que estamos en Instagram como Matinal Nuestra Casa, en Facebook también como Nuestra Casa. Tenemos nuestro WhatsApp para que nos escriba, que aparece ahí en pantalla, al más 569-5405-7563. Así es, 10 de la mañana ya con 3 minutitos, es una mañana lluviosa en el Gran Concepción. Nos vamos a separar cortito en este día previo a fiestas patrias.